Un gigantesco forado se produjo en la transitada avenida 8 de octubre, una de las principales vías de acceso al mercado La Hermelinda. La rotura de una tubería matriz ocasionó que parte de la pista se diera debido a que la base de tierra fue debilitada por la fuga de agua. Los olores nauseabundos y la falta de protección en la zona generaron malestar en los compradores y comerciantes del referido centro de abastos. Ayer, ayer ha habido un olor terrible porque la matriz ha estado rota totalmente y la arena ha desaparecido, la tierra ha desaparecido porque todo se ha ido por ahí por esa matriz que es de 20 creo, me ha dicho el señor, que es de 20 la tubería. Es una preocupación que tenemos por el desagüe del rematriz que se ha roto y de ahí es donde se ha hecho el hueco. Entonces ahora la preocupación es de que no es cosa de nosotros del mercado, ese es del rematriz, no es cosa de nosotros. Están diciendo y como siempre nos han culpado que la Hermelinda es cochino, que la Hermelinda es por acá, no es así. Por ejemplo, cuando resultan estas cosas así, yo lo llamo accidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que tiene debajo el forado cuando rompe la matriz. Entonces carga, la matriz lo carga y lo lleva toda la arena y ha quedado un hueco, un vacío allí y el peso lo ha hundido. El último viernes una persona a bordo de su motocicleta cayó en el profundo hueco, quedando con lesiones de consideración. Este tipo de incidentes podrían repetirse. La zona fue acordonada el fin de semana para el inicio de las labores de reparación de la red de alcantarillado. El paso de los camiones y microbuses ha sido desviado a otras arterias. Esto continuará hasta este martes cuando se culmine de rellenar el socavón y se repare la pista.